¿Qué es la patria justa y la patria grande? ¿Qué es la patria justa y la patria grande? Estos tres absolutamente incomprensibles y ahí estamos. Esa es la paz total y nos han dado en la mitad del corazón. Piensen ustedes que cualquiera de esos muchachos fuera su hijo, fuera su nieto, fuera su sobrino, fuera su amigo íntimo. Piénsenlo por un minuto. Lo que estarían sintiendo. ¿Por qué no lo sienten cuando es el hijo de otro, el nieto de otro, el sobrino de otro? No. Esos muchachos son parte de nuestra entraña. Son parte de nuestra vida. Que cometieron un error. Eso no fue una emboscada. Simplemente atacaron un campamento que estaba desguarnecido y que no lo estaban custodiando adecuadamente. ¿Por qué no? Porque están en paz total. Porque ya entienden que las cosas pasaron y que nadie los va a atacar. Porque se comieron el discurso de Gustavo Petro. El discurso probablemente de sus superiores. No estamos en campaña. No estamos en guerra. No podemos combatir las bandas narcotraficantes porque el presidente ha dicho que el narcotráfico debe ser respetado porque esa lucha ya se perdió definitivamente. ¿Qué hacen entonces nuestros hombres? ¿Qué hacen nuestros muchachos? Pues salir desprevenidamente al campo. Hacer acto de presencia y a esperar. A esperar algo como lo ocurrido en Buenos Aires. Por Dios, piensen en el cuadro de cada una de esas familias cuando reciban un ataúd. Un ataúd que contiene los restos de su hijo. Los restos del muchacho que despidieron cuando iba lleno de ilusiones. A cumplir su servicio militar para luego incorporarse a una universidad, a un centro de enseñanza, a alguna parte. Para llenar sus propios vacíos interiores y para soportar a su familia. Ahora lo reciben metido entre un cajón con la bandera nacional. En medio de una guerra que no es guerra. En medio de un combate que no tuvo por qué librarse. En medio de una situación como la que ha descrito el presidente Petro de paz total. Los mataron en paz total. Qué horror, qué tristeza, qué dolor de patria. Cada uno de esos muchachos fueron seis. Hay dos agonizantes. ¿Quién sabe qué va a pasar con los demás? Hacemos la promesa de averiguar por ellos todos los días. Hasta que se nos diga que se han recuperado. Que están bien o nos cuenten finalmente con qué gravámenes corporales terminan esta jornada entre la vida y la muerte. Hemos perdido la sensibilidad. Esto ocurre en momentos de paz total. Nos engañaron. Nos mintieron. No hay paz total. Y no hay paz total porque hay coca y hay cocaína. ¿Qué es el nombre del juego? Tal vez no lo hayamos entendido. Este no es un problema ideológico. Este no es un problema de izquierdas o derechas. Este no es un problema de comunismo y capitalismo. Este es un problema del narcotráfico. Este es un problema de cocaína. Donde hay cocaína hay tragedia. Y todos los días hay más cocaína. Porque nadie la combate. Porque el presidente ha prohibido los bombardeos. Y ha prohibido las fumigaciones aéreas. Y ha prohibido las erradicaciones obligadas de los cultivos. Todo está prohibido porque esa batalla ya se perdió. La damos por perdida. Estamos nadando en un mar de coca. Que es un mar de injusticias. Que es un mar de peligros. Que es un mar de violencia. Que es un mar donde se pierden todas las condiciones de un país en el que se pueda vivir. Esos muchachos de Buenos Aires no nos pueden ser indiferentes. La suerte de ellos es la suerte de cualquiera de nuestros hijos. Con dolor en el alma decimos fueron infamemente sacrificados en medio de un discurso mentiroso. De un discurso de paz total donde se mantienen intactos todos los mecanismos de lo que se llama la guerra. Los mecanismos de la siembra, de la producción de la coca, de la fabricación del clorhidrato de cocaína. Todo eso se mantiene intacto. Es decir, que estamos en medio de este atroz conflicto que se llama cocaína. Esos muchachos no pudieron dar su vida inútilmente. Que cometieron un error. ¿Quién lo sabe? A vida cuenta de las circunstancias y de los discursos, tal vez tenían derecho a dormir tranquilamente. Porque estaban en paz total. Dios mío, cuántas mentiras para encubrir estas atrocidades. Señor, ten compasión de estos jóvenes. Pero sobre todo, ten compasión de sus familias, de sus amigos, de su gente, de Colombia entera. No podemos ser indiferentes. La indiferencia sí definitivamente mata y liquida. Cuidado, cuidado que nos están quitando el país. Cuidado que nos están robando el futuro. Estos jóvenes eran el futuro de Colombia. No lo están robando detrás de un discurso mentiroso de paz total. La cocaína definitivamente es el nombre del juego. Hace unos años reportábamos una noticia muy parecida a la que tendremos que dar el día de hoy. El 15 de abril del año 2015, a las 6 y 12 de la mañana, los medios de comunicación en Colombia reportaban el asesinato de 10 militares a manos de los terroristas de las FARC en el corregimiento de Timba, en el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. El general Mario Valencia, en ese entonces comandante de la tercera división del ejército, había revelado que los hombres del ejército fueron atacados con artefactos explosivos, granadas y armas de fuego. Por la cuarta comisión de la columna móvil, Miller Romero de las FARC, un martes en el que quisiéramos haber olvidado el asunto. Sobre todo porque justo en ese momento, doctor Fernando, en que ocurría esa masacre en nuestros hombres del ejército nacional, el presidente Juan Manuel Santos hablaba de la paz. Como siempre, decía en su cuenta de Twitter Juan Manuel Santos, lamento la muerte de soldados en Cauca, esta es precisamente la guerra que queremos terminar. ¿Les parecen algo a las palabras de Gustavo Petro? Seguramente en mucho. Es exactamente la misma radiografía que estamos viviendo hoy, cuando tenemos que reportar el asesinato de 6 militares y 7 más que resultaron heridos en un ataque perpetrado por los terroristas de las FARC, en el frente Jaime Martínez, en zona rural de Buenos Aires, en el mismo lugar, en el departamento del Cauca, según se ha confirmado por parte de las autoridades de la población. Lo que había dicho Heider Tobar, que es el personero de la población, fue lo siguiente. Hasta ahora me han reportado 7 personas muertas, 8 personas heridas, al parecer a producto de una emboscada. Hay 7 muertos, 7 heridos y un civil herido, es lo que dijo el funcionario. Los militares pertenecían a una unidad del batallón Pichincha que recorría las autoridades. El ataque contra la patrulla militar se produjo hacia las 3 y 30 de la madrugada en inmediaciones de la vereda Muchique. Ante el hecho, el presidente Petro hizo un consejo de seguridad y le entregó estas declaraciones que me llaman mucho la atención, porque si esto fuera tan así como lo está proponiendo, si esto fuera tan cierto, no ocurrirían hechos lamentables como este hostigamiento en contra de nuestros hombres de la fuerza pública, que seguramente algunos de ellos creerán que es que la paz total es real y resulta que no existe la tal paz total. Escuchemos qué ha dicho Gustavo Petro. La posibilidad de diálogos hoy no está circunscrita al cese de las operaciones militares. Hasta ahora hemos hablado de una posibilidad, no es más. Solo hay un proceso concreto con el Ejército de Liberación Nacional y se va a abrir el día de mañana con unas formaciones que son diferentes, que es una experiencia nueva, inédita, que es con organizaciones de jóvenes armados muy ligados al narcotráfico en barrios populares de Buenaventura, que son los Chotas y los Espartanos. Es un proceso de pacificación urbano y tiene más que ver con procedimientos de acogimiento a la justicia. Entonces las preguntas son muchas, doctor Fernando. Si es tan cierto que no se ha dado la orden de cesar las operaciones y tampoco de evitar las confrontaciones, ¿por qué ocurrió este lamentable hecho? Y segundo, está hablando entonces que la paz total no es exactamente con todos los terroristas y narcoguerrilleros que hay en el monte, sino entonces con lo que serían grupos criminales urbanos. Pues son preguntas que hay que hacerse y me permito leer los nombres de los seis héroes de la patria que perdieron la vida. Johnny Zack, Jonathan Ordóñez, Armando Vélez, Jean Rodríguez, Gerson Mamián y Alexander Portocarrero. Un saludo estrecho, lleno de fortaleza a sus familias y por supuesto al Ejército Nacional que perdió a estos seis hombres héroes de la patria. Bueno, además parece que no son seis, parece que son ocho. Tal vez tenemos distintas fuentes de información, pero creo que ya murieron ocho de esos militares. No, no, nooly dieron otra parte de la patria. ¡Gracias! Gracias.